Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio desee Y en su corazón allí me refugié A tu corazón la te doy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Te doy, te doy, te doy El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor, tú eres tu mera Reconoces bien, ya no te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romano, ser confidente del cielo Mi aconseguida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu pobreza y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor, tú eres tu mera Yeah 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 Tu pobreza y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura, mi amor, tu vestimenta. Soy un niño enamorado de un diseño de tus sueños y mi cantador. Soy mentira, mariposita, mi belleza, mi amor, tu vestimenta. Que no se rinde. Que no se rinde. Que no se rinde. Que no se rinde.